Hola, soy Nuria, esta es la propuesta 9032, está ubicada dentro del apartado de urbanismo y se titula techado para parques infantiles. El objetivo de esta propuesta es hacer de Madrid que sea más amigable para los niños. Entonces, el hecho de que los parques infantiles estén sin techado, esto crea que los meses más calurosos no puedan ser aprovechados y en los meses de lluvia pues tampoco. Techar los parques infantiles supondría tener áreas que estén más secas en los meses de lluvias, por lo tanto los niños podrían disfrutar de ellas, y en los meses más calurosos les protegería del sol y además de protegerles del sol también haría que estas superficies no estuvieran tan calientes, así que sería una buena área de juego para ellos. Esta propuesta ha sido también hecha ya en las zonas norte de España y también ha sido hecha en algunas zonas de sur de España. Dentro de Madrid pues también hay paros que la están pidiendo, así que como está aún a todas las demás pues os pido que votéis esta propuesta si queréis que Madrid sea más amistoso para los niños.